Dos miembros de la FINUL, la misión de la ONU en Líbano, han resultado heridos por el impacto de un proyectil israelí sobre sus instalaciones en la localidad de Nakoura. El ataque tiene lugar después de que las fuerzas de defensa de Israel hayan alcanzado varias posiciones de este contingente internacional en las últimas horas. La FINUL ha explicado que los dos heridos estaban apostados en una torre de observación del cuartel central cuando sufrieron el impacto directo de un proyectil disparado desde un tanque israelí, lo que provocó su caída. La misión ha informado en un comunicado de que no tienen heridas graves, pero permanecen en el hospital, aunque no han aclarado la nacionalidad de las víctimas. Lo que sí se ha confirmado desde el Ministerio de Defensa de España es que no hay españoles entre los heridos, ya que al frente de la FINUL está el general español Haroldo Lázaro. El grueso de los algo más de 650 militares españoles desplegados en la misión se encuentran en Marjayún, ciudad situada en el sureste del Líbano.